Los líderes de la Unión Europea confían en que el espionaje estadounidense no vuelva a producirse. Esto es lo que han asegurado varios de los dirigentes comunitarios al final de la cumbre de Bruselas. Al frente de la protesta por el escándalo del supuesto espionaje se habían situado Alemania y Francia, dos de los países más afectados. Sin embargo, en sus declaraciones finales, tanto la canciller alemana como el presidente francés prefirieron hablar de soluciones a corto plazo. Alemania y Francia no van a hablar con los estadounidenses como un equipo formado por los dos países en nombre de los demás. Cada país tendrá que ponerse en contacto con las autoridades de seguridad estadounidenses, dijo Angela Merkel. Y estas fueron las palabras de François Hollande. Con la canciller Angela Merkel y apoyados por el Consejo Europeo, hemos tomado la decisión de crear un marco común de cooperación con Estados Unidos para que este tipo de prácticas y dispositivos de vigilancia no vuelvan a producirse. El próximo lunes, nueve eurodiputados viajarán a Washington para recoger información sobre el supuesto espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, pero mientras, la Eurocámara ya ha tomado medidas. Hemos tomado la decisión en el Parlamento Europeo de suspender los acuerdos SWIFT hasta que sepamos exactamente qué está ocurriendo, qué datos están usando los servicios de inteligencia estadounidenses y si lo están haciendo dentro del marco de nuestros acuerdos o fuera de él, ha explicado el líder de los liberales en la Eurocámara. Y si el primer ministro británico aliado de Washington quiso destacar el trabajo de los servicios secretos en general al final de la cumbre, el presidente del gobierno español anunció que el embajador estadounidense Madrid ha sido convocado para el próximo lunes.